No entendí en el backstage lo que decías tú, que el jurado está buscando otro tipo de bailarín que tú no le gustas. Ah, no, yo dije que quizás mi estilo no es el que ellos quizás prefieran. ¿Cuál es tu estilo? Es que yo soy quizás un poco más técnico, más clásico. No soy quizás tan de espectáculo y es lo que estoy aprendiendo. ¿Te ha costado incorporarte a coreografías que tienen espectáculo y que a veces no privilegian la técnica? Ah, sí, de todas maneras que me ha costado. Oye, pero ¿cómo lo hacemos, Edgardo? ¿La técnica inhabilita el espectáculo? No, 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 para nada. ¿Se me escucha? Sí. Mira, Juan Luis, lo que pasa contigo es que tú realmente dispones de una buena técnica clásica académica. Yo, por ejemplo, recuerdo el dúo que hiciste acá. Hiciste una pirueta andedán y la cerraste doble andedán. Muy bien hecho. Después en el tango hiciste también una pirueta doble andedán en demi-plié. Muy bien ejecutado. ¿Tú entiendes lo que te estoy hablando? Seguramente lo recuerdas muy bien. Bueno, a mí me llamó la atención lo bien que lo hiciste. Ahora, si a esa técnica tú le agregaras, además de lo que haces con tu cuerpo, le pusieras el sentimiento que requiere, la pieza que estás ejecutando, entonces ya ahí estamos hablando de una cosa ya absolutamente global. Es nada más que eso lo que falta, muchachos. No piensas tú que tú no eres el estilo de bailarín que nosotros estamos buscando. No, no se trata de eso. Nosotros no somos ideas fijas. No, señor, digo que no sean lo que ustedes buscan, sino lo digo por mí, porque a mí me cuesta ese tipo de movimiento. Bueno, vamos a salir adelante, jugámenlo conmigo. Más esfuerzo, a trabajar más duro. Mira, por ejemplo, hoy día yo estaba almorzando y me encontré con alrededor de, ¿cuántos? Haberan sido unos 20 o 30 mineros de Codelco. Y me regalaron esto en forma espontánea. Mi amigo Juan Sánchez, se lo quiero agradecer especialmente. Tuvieron elogiosos comentarios para el programa, para todos ustedes. Por lo tanto, hay mucha gente que los sigue. ¿Para qué decir a la primera generación que son más conocidos? ¿Por qué llevan más tiempo? Entonces, a jugársela, viejo, que yo soy más técnico, que no le pego a esto. Tiene que pegarle a todas. ¡Vamos!